Hola, amado a las mujeres Y para todo el Perú ¡Ajua, bella! Buenas noches, Molares Y comercial java en Trujillo ¡Lo máximo! Hola Ya es mi tarde Ya es mi tarde En un destino Pero yo Me he olvidado Me he olvidado En un destino Pero yo Él no irá Él me mintió Me he olvidado 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 Ese hombre que ama Él siempre te mintió Ese hombre que engaña Tiene otro creer Ese hombre que ama Él siempre te mintió Ese hombre que espera Él me ha jurado su amor Y con más fuerza ¡Ajua, bella! 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 Me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado Él me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado ¡Ajua, bella! ¡Ajua, bella! ¡Ajua, bella!